Hola, mi hijita, pareces una cucarachina, que cuando pasas al par, te quiero a ver. Pareces una mujerita, que solo impresiona, y cuando a la hora de la hora, nada de nada, se asombra, aunque no es más en ella, todas son de vida. Y me puse muy nerviosa, y se me abrió la cosa, y ya tenemos cabadora, aquí está la señora, que ganó el jueguito. ¡Aplausos para ella! ¡Aplausos! Con este animalito. ¿Le damos premio a ese chiquito? ¡Claro! ¡Premio para él! ¡Premio! ¡Premio!